¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre los números racionales. Los números racionales es otra parte de los números que nosotros hemos visto. Yo sé que ya habíamos visto dos anteriores. Vamos a ir recordando primero de qué se trata estos dos. Números racionales. Nosotros habíamos visto primero los números que son números naturales. Que ustedes conocen, que son el 1, el 2, el 3, infinito, hacia arriba, ¿cierto? Pero que parten desde el 1. Después vimos nosotros los números enteros. Que eran todos los números, pero aquí agregamos los números negativos y el 0. Y que se coloca con la letra Z. Z de números enteros. Entonces aquí encerramos todos estos números, incluidos los números naturales. Y hoy vamos a ver otro conjunto de números que son los números racionales. Y que se coloca con la letra Q. Estos números racionales están entre medio de todos estos números que nosotros habíamos visto en el conjunto de números anteriores. Están entre medio del menos 1, menos 2, que puede estar el menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3. Todos los números que son decimales y que también son fracciones. Los números decimales y las fracciones son un mismo número. Solamente que está transformado o escrito de otra forma. Pero son iguales. Son todos iguales. Ahora vamos a aprender a ver cómo diferenciar o cómo transformar los decimales a fracción y los fracciones a decimales. Veamos cómo están ordenados estos números en la recta numérica para que quede un poquito más claro. Primero nosotros tenemos que los números enteros, ¿cierto? O sea, los números naturales. Que parten desde el 1 en adelante hacia el infinito. Ahí está el símbolo del infinito, ¿cierto? Ahí eso es lo primero. Lo segundo vimos que tenemos los números positivos y tenemos los números negativos y el cero que es neutro, ¿cierto? Que era parte de los números enteros. Y que se coloca con la letra Z, ¿se acuerda? Ya. Entonces eso vendría siendo el 1, el 2, el 3, el 4, infinito. Y acá sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que son los negativos. Y ahora tenemos los números racionales, que vendrían siendo los números que están entre medio de los otros números enteros, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el menos 3,7. Esto es igual que como una regla. Las reglas tienen milímetros, tienen centímetros, ¿ya? Y tienen los números, que ustedes en este caso vendrían siendo los números enteros, ¿ya? Entonces aquí es como igual que una regla. Nosotros las reglas tienen 10 milímetros dentro de los centímetros, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo cuento 3,7, tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacia atrás, menos 3,7. En este caso aquí tenemos el menos 1,4. Porque aquí está el menos 1, entonces tenemos que contar hacia atrás. Entonces, menos 1, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4. Ahí estaría el menos 4. Ahora acá tengo el 0,5. ¿Por qué? Porque es la mitad del 0 y el 1. Entonces cuento 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y el 0,5. Ahí me equivoqué, ahí en una línea. 0,5 es la mitad, ¿ya? Y acá, por ejemplo, el 3,4 está el 3 entero y empiezo a contar 4 líneas entre medio. 1, 2, 3, 4. Y ahí estaría el 3,4. ¿Se dieron cuenta? Bueno, estos decimales también se pueden transformar en fracciones, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a enseñar más adelante también en el video cómo transformar de décima a la fracción. Pero, por ejemplo, este sería 37 partido en 10, en décimo, 37 décimo. Acá, por ejemplo, este menos 1,4 sería 7 quinto. Y el 0,5 vendría siendo 1 medio. Y acá el 3,4 vendría siendo 17 quintos. Ahora vamos a ver cómo se hace esto en fracción, ¿ya? Aquí pueden haber todo tipo de fracciones, pero que están ocultos. Ahora yo solamente les estoy mostrando las decimales. Veamos el siguiente. Para transformar de fracción a decimal, primero nosotros tenemos que saber que el número que va arriba es el numerador. El número que va abajo es el denominador, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer para esto? Se debe dividir el numerador por el denominador. En este caso, como hay 1, el 1 y el 2, un medio, tengo que dividir el 1 primero, dividido en 2. No se puede hacer al revés, ¿ya? Siempre es el número de arriba por el número de abajo, porque si no, no le va a salir el resultado bien, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? Yo sé, en los años anteriores, yo les expliqué lo que significaba colocar una coma que nos regalaba muchos ceros al resto, ¿ya? En este caso, 1 dividido en 2, el 2 en el 1 no me cabe. Entonces, eso quiere decir que tengo que colocar un 0, porque no cabe dentro de esto. Y para poder seguir haciendo esto, yo le coloco la coma, la coma que está aquí. Esta coma me va a dar un 0 en el dividendo, ¿ya? El dividendo y me va a poder, para poder resolver esto. Entonces, al final, yo como le coloqué un 0, se transformó en un 10. Y ahí sí puedo resolver, y digo, 2 dividido en 10 me da 5. Y como ocupo justo, le coloco el 0 al resto. Entonces, esto quiere decir que 0,5 es el número decimal de un medio. Otro ejemplo de fracción a decimal. Aquí tenemos fracciones propias. ¿Se acuerdan de lo que es la fracción propia? El numerador es más chico que en el denominador, ¿ya? Entonces, el 5 veinteavos. Primero, divido el 5 dividido en 20. El 20 en el 5 no cabe. Entonces, voy a colocar un 0. Este 0, este 0 me va a colocar una coma. Esta coma me va a dar un 0 de regalo, que lo voy a colocar al lado del 5. Y digo, el 20 en el 50, ¿cuántas veces cabe? 2, ¿cierto? Y me sobran 10. Entonces, como el 20 en el 10 no cabe, y ya tenía la coma, entonces eso quiere decir que solamente tengo que colocar otro 0. No hay que colocar más comas, sino ya una basta, para que me dé los 0 necesarios. Entonces, se transformó en 100. Y el 20 en el 100 son 5. Y ahí me cabe justo. Y me sobró el 0, que ya es lo que, porque me ocupo justo. Entonces, sería 0,25 el resultado. Ahora, si yo tengo el 4 dividido en 80. El 80 en el 4 no cabe, ¿cierto? Entonces, coloco el 0. Y la coma que me va a dar los 0 de regalo. Coloco el primer 0. 80 en el 40, ¿me cabe aún? No. Entonces, tengo que colocar otro 0, porque tampoco cabe. Y como ya puse la coma, pongo otro 0. Y ahí se transformó en 400. Y el 80 en el 400 cabe 5 veces. Justo. Y coloco el 0, que ocupo justo. Entonces, 4 dividido en 80 es 0,05. Ahora vamos a la fracción a decimal. Es otro ejemplo, pero ahora con fracción impropias. Entonces, fracción impropia que el número de arriba es más grande que el número de abajo. Esto quiere decir 20 dividido en 5. Aquí, en este caso, no queda un número decimal, porque cupo es justo. 5 en el 20 cabe 4 veces. No hay número decimal, entonces se coloca el 4. Pero aquí sí hay un número decimal. Cuando son fracciones impropias, siempre su primer número, el resultado va a ser un número entero. ¿Se acuerdan? En el anterior, que eran propias, siempre empieza con un 0. En este caso, siempre va a empezar con un número entero. Entonces, aquí, 8 dividido en 5. ¿El 5 en el 8 cabe? Sí, cabe una vez. ¿Cuánto me sobra? 3. Como me sobran 3, no me puede sobrar nada, entonces voy a tener que colocar una coma para que me dé un 0 de regalo. Esto me va a decir, me va a servir, el 5 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 6 veces. 6 por 5 son 30 y me sobran 0. Ahora, en estos resultados de transformación de fracción a decimal, me van a dar distintos resultados. Hay decimales que son periódicos, que son periódicos, que este número, este 8, en este caso, se va a repetir infinitamente. 8, 8, 8, 8, 8, 8, no va a terminar nunca de resolver ese resultado. Y cuando pasa eso, que el resultado es infinito, que no vamos a llegar nunca al resultado exacto, se coloca un sombrerito acá arriba, que es una línea. Una línea, que eso quiere decir que va a repetir muchas veces ese número, ¿ya? Y hay otro que es semiperiódico, que hay un número entre medio, entre la coma y el periódico, que no se repite, ¿ya? Pero el último número es el que se repite, en este caso es el 8 nuevamente, ¿ya? Esos son los tres tipos de números que nos pueden dar en una división de transformar de fracción a decimal. Vamos a ver ejemplos de cómo, dónde podrían estar estos. Miren, en exactos, ya lo vimos, 30 dividido en 4, ¿ya? El 4 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 7, me sobran 2, coloco la coma porque no me puede sobrar nada y le coloco el 0, el 4 en el 20, 5 y me sobran 0. Este fue exacto, no hay más números, se terminó en 0, ¿ya? Ahora, en periódico, aquí tenemos otro ejemplo, 28 dividido en 6. Primero, el 6 en el 28 me cabe 4 veces. ¿Ya? Y me sobran 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 6 por 4 son 24 y me sobran 4. Entonces, como no me puede sobrar nada, le coloco la coma. La coma me va a dar un 0. El 6 en el 40 cabe 6 veces. 6 por 6 son 36 y me sobran 4. Como ya le puse la coma, le agrego otro 0 y me va a dar nuevamente 6, me sobran 4, le agrego un 0, me va a dar un 6. Eso quiere decir que nunca va a terminar esto ni para abajo ni para el lado. Entonces, eso quiere decir que el 6 se está repitiendo muchas veces. Ahora, entonces, el resultado quedaría 4,6 periódico y le coloco el sombrerito. ¿Ya? Ahora está el semiperiódico. Semiperiódico dice 6 en el 25. 6 por 4 son 24. Para llegar a 25, me sobra 1. Le coloco la coma. La coma me va a dar un 0. El 6 en el 10 me cabe solamente una vez y me sobran 4. Como ya le puse la coma, le pongo el 0. 6 en el 40 son 36. Me sobran 4, pongo el 6 y así infinito de nuevo. El 6 se está repitiendo infinitamente. Entonces, coloco 4,1 y 6 periódico. ¿Se entiende ahí? Entonces, este es un semiperiódico porque hay un 1 que no se repite entre medio de la coma y el periodo. Transformar el decimal a la fracción. Ahora, es todo lo contrario. Esto sí que tienen que poner mucha atención porque tiene bastantes pasos. En exacto, cuando nosotros tenemos un decimal exacto, nosotros tenemos que colocar en el numerador el número entero, pero sin comas. Nada de nada. Solamente todo el número. Sin ninguna coma entre medio. En este caso es 75. Pongamos la línea de fracción y decimos, en vez de colocar el 5 abajo, nosotros este número que está después de la coma lo transformamos en 0. Y le colocamos un 1 adelante, un número 1 adelante. O sea, en este caso se transformó en 10. Si hubieran más decimales aquí, por ejemplo, hubieran 3 números decimales acá, usted tiene que colocar 3 ceros hacia el lado. Si hubieran desde la coma en adelante 5 números después de la coma, usted tiene que colocar 5 ceros y el 1 adelante. Siempre el 1 adelante. Eso es cuando es exacto. Ahora veamos cuando es periódico o periodo. Las dos formas sirven, no hay problema en eso. Colocamos el número 46 y lo tenemos que restar con el número que está antes del periodo. Todo el número que está antes. Por ejemplo, si hubieran un 24 acá, usted tiene que restar el 46 menos el 24. ¿Se entiende? En este caso, todo el número menos el periodo. El periodo se deja a un lado solamente. Entonces, coloco el 46 sin la coma menos lo que está antes del periodo, que en este caso solamente es el 4. 46 menos 4, 42. Eso es en el numerador. Ahora, en el denominador, todos los periodos, todos los números que se estén repitiendo constantemente, usted tiene que cambiar el periodo por un 9. Arriba, en el exacto, en este caso es un 9 porque tiene una línea arriba. Si hubieran dos números periodos que se estén repitiendo, por ejemplo, un 62 periodo, usted tiene que colocar dos 9s. Y así sucesivamente. Todos los números que tengan un sombrerito arriba se transforman en 9s en el denominador solamente. Ahora, en el semiperiódico, utilizamos las dos reglas anteriores. Todos los números exactos, en este caso, que tiene se transforman en un 0 y los periodos se transforman en 9s. En este caso aquí, entonces, si tiene un número, un número exacto después de la coma y un número periodo, entonces tengo que colocar un 9 y un 0. El 0 del 1 del semiperiódico y el 9 del periódico. Ahí está. Y arriba tengo que hacer exactamente lo mismo que en el anterior. Restar el número completo sin la coma, el 416, menos todo lo que está antes del periodo. En este caso es el 1 y el 4. El 6 no se resta. Entonces resto 416 menos 41, que es lo que está antes del periodo. Ya, entonces eso lo restamos, son 375 partido en 90. Justamente aquí yo no lo simplifique, pero usted lo puede simplificar. En este caso se puede simplificar por 5, dividir en 5 arriba y dividir 5 abajo. Acá también se puede dividir en 5. En este caso aquí ya no se puede dividir. Se queda así. ¿Se entiende chicos? Espero que le haya servido. Ahora vamos a ver la guía, ¿ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!